Un ambiente como hay tantos, frecuentamos los amigos Boliche con cuatro mesas cargados de vasos con vino Hay personajes divinos que adornan esos rincones No existen los matones ni nadie que le haga algo Como dueño el tío Carlos conocido de Salones Santa Rosa le pusieron como nombre a aquel valsito Allí viene Pascualito Fleita Pérez Don Holguín Chichilo el muy chiquilín que pide un vaso de vino Sandunga que con su estilo canta su tango porteño Enloqueciéndolo al dueño y despertando a los vecinos Yo aquí les quiero contar a toda la paisanada Que allí nunca pasó nada de pura sinceridad Le dieron fama nomás porque una noche mamá Pascual muy arrebatado afuera quiso salir Pero no supo advertir que a la zanja había llegado Quiero llenar de bondad a esta milonga sin son Con nabones y su chinchón Cachelo con su coraje Los vasos tiemblan, se rajan Al verlo enterar a la cu Y como un rayo de luz Y una se muy espantosa Viene haciendo cualquier cosa por la sangre de Jesús Tal vez ustedes dirán Que lo que hablo es puro cuento Allí no se habla de muertos Solo se habla de cantar Yo les puedo asegurar Que lo que digo es muy cierto Yo que vivo los momentos Con mis amigos mis cosas Pero en el mar Santa Rosa Se escucharán los lamentos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!